... Bajo la sombra de un ciruelo en pleno corazón de la Plaza de Armas de La Calera hemos querido salir a las calles y preguntarle a sus habitantes respecto de esta fiesta de fin de año, el significado que tiene para cada uno de ellos y un grato recuerdo que los invitamos a conocer en la presente nota. Todavía no lo tengo porque estoy esperando que mi hija pase a la universidad porque ha estado ahí nomás. Yo creo que este sería mi mejor regalo porque es primer año. ¿El mejor regalo de su día? Es que es su primer año en la universidad, mi primera hija que va a la universidad. Lindo regalo. Lindo sería ese regalo. Mañana le toca su último examen y espero que le vaya bien. La graduación de mi nieto. La graduación de su nieto. La graduación de mi nieto que ya pasó a primero medio. Que es la primera vez que hago una, tengo un recuerdo así. ¿Sí? ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Y ese es el momento del recuerdo más lindo? Más lindo, más precioso. ¿La buena presión? Sí. ¿En esta época? Cuando existía mi esposo. ¿Sí? Sí. Ya. Compartir con la familia. ¿Pero qué importa? Pero sí. Ahora ya no está, así que me siento... ¿Pero está la otra parte de la familia que también importa? Bueno, si no, no estuviera aquí. Juntando con mi familia. Todos los años juntamos con nosotros, todos, primos, hermanos. La familia nos juntamos 30 personas el día de 25 de diciembre, más o menos. Bueno, de pasar las dos fiestas con mi hija que vive acá, con ella. ¿Ya? Porque yo no vivo acá. Ah, ya, está de visita. Sí. Y ahí viene a pasar la fiesta. Ajá. Sí. Lo más lindo pasar. Se encuentra con la sorpresa que nos vamos nosotros para allá. Nos vamos a Mendoza a pasar la fiesta con ellos allá. Así que nos vamos. Sí, lastimosamente ahorita estoy solo con mi esposita. Estoy de Ecuador. ¿Es de Ecuador? Ah. Y voy a pasar aquí, sí, Quito. Voy a pasar aquí... Esta fiesta. Fiesta. ¿Primera fiesta es que pasa acá en la calera? Sí, voy a pasar. El país más lindo. Sí, le gusta. Le gusta bastante. Sí. O sea, bueno, sí, pues siempre hay nostalgia cuando yo los papás de uno no estamos. Sí, pero bonito me parece que fue la primera Navidad con mi nieto. Cuando tenía a mi padre vivo, puede ser. ¿O no? Igual tenía ocho añitos, pero se le echa de menos siempre. En estas fechas, sobre todo, uno se acuerda de las personas que no están al lado de uno. El mejor recuerdo que tengo es del árbol de pinos, de rama. Pino natural. Pino natural. Y todos los juguetes nuestros, yo tengo 76 años, era por lo general todo de madera. Entonces, eso se me quedó siempre grabado. El monopatín, el caballero cuando estaba más chico, o el camión, no sé. Esos son los recuerdos más... El mejor regalo de mí que me pudo haber dado la vida, porque todo lo demás no soy de andar pidiendo ni ninguna cosa. Entonces, lo mejor que pude haber tenido y haber recibido fue mi hija. Instalados en pleno corazón de la Plaza de Armas de la Calera, hemos conocido la opinión de cientos de habitantes de la comuna con respecto de los recuerdos, los gratos recuerdos. Recordar siempre es grato para la mente y el corazón. En esta fiesta de fin de año, ha sido la opinión de los caleranos respecto de su mejor recuerdo a lo largo de su vida. ¡Suscríbete al canal!